12.53, de verdad que de estos tiempos que pasan cosas tan raras, nos hace falta reírnos y reírnos muchos. Y qué mejor forma de reírnos. Y comer bien, y comer bien. Tú para tu dieta hoy estás pasando hambre. Estoy pasando hambre, pero encima la obra, la comedia Polvorones, desde ya en el Teatro Nuevo Alcalá hasta el próximo mes de enero ya tenemos la suerte de contar con dos de las cuatro actrices que podemos ver en esta fantástica obra. Jazmina Buin, Laura Torredo, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Y el gran creador, el gran creador, Juan Carlos Mestre. ¿Qué tal? Encantado. Os decía antes de empezar que hay muchas risas, ¿verdad? Sí, muchas. Y lo que decías tú también. Yo creo que a todos nos hace mucha falta reírnos y sobre todo reírnos de nosotros mismos. Porque yo creo que es la mejor forma de afrontar las cosas. Y quería decir que un bote iba a dar tanto de sí, ¿verdad, Juan Carlos? Bueno, no te creas, ¿no te ha pasado nunca con los amigos esto? Uy, que sí me ha pasado. Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó. Cuando tendría yo seis o siete años o menos, me encontré 500 pesetas de la red entonces. Íbamos mi amiga Manoli y yo, que éramos de la misma edad, lógicamente. Y 500 pesetas. Ella fue más astuta y las cogió. Y yo me agaché y también las cogí. Y se partió el billete. No. ¡Ay, que se quedan las 500 pesetas! Y ya nos habéis vuelto a hablar. Oye, pues estoy nos enfadados un tiempo, pero ya esto trascendió a madrecito, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Pues yo creo que se las quedó ella. ¡Mírala! ¿Qué pasa con el bote de polvorones? Bueno, pues es el detonante de todo el resto de lo que sucede, ¿no? La obra empieza con cuatro amigas que están cenando. Cuatro amigas de las que quedan de vez en cuando a cenar y hacen vida juntas. Y esa segunda familia que uno tiene, ¿no? Que son los amigos. Y entonces empieza la función con que hay tres... Pero de los de verdad, como dices tú. Es que si no es de los de verdad, no lo aguantas. No, no. Pero cuando es de los de verdad, que eso... No te creas... ¿Y que el bote lo lleve siempre el mismo? ¿Eres tu partidario? Yo soy partidario de que el bote lo lleve siempre el mismo si nos podemos fiar del que lo guarda. Ah, bueno. Yo siempre llevo el bote. Pues... ¿Es verdad que un bote puede liarla pardísima? Pardísima. Pardísima. Pregúntaselo a ella. ¿Pero cuánto dinero había en él? La del bote soy yo. Por eso te decía Laura, por eso. Yo soy la del bote, pero es un eurillo. Tampoco es tanto. O cinco, o diez, o doce. Oye, mientras que estamos aquí charlando tan contentos para que ustedes se metan en la obra, y estoy segura que ya quieren ir, regalamos dos entradas dobles. Así es que eso lo tienen que llamar y alguno de ustedes será afortunado para ir a ver polvorones. Qué envidia, Beda, porque vais a pasar casi 90 minutos, ¿verdad? Sí. De risa a risa, pero ¿tenéis luego algún remedio para tanta risa? Bueno, mira, luego sales por la puerta y te encuentras con la realidad, ¿sabes? Eso ya se encarga en los demás. La realidad. Pero vamos a decir que no quiero desgranar mucho la obra, pero bueno, el caso es que el bote es el que la lía. Están los amigos allí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la moraleja, Juan Carlos, que tú quieres demostrar con esta obra? Bueno, pues mira, la idea principal, lo que se cuenta con esta función, es que al final en la amistad, en la de verdad, lo que tienen que primar son los afectos. Yo tengo amigos, muy buenos amigos. Mi mejor amiga es la de las 500 pesetas, ¿eh? Tu mejor amiga es la de las 500 pesetas, pues eso. Mi mejor amiga. Pues eso. Mi amiga Vanolí. Hay amigos que siguen contigo toda la vida, pero a los que si tú conocieras ahora, sabiendo todo lo que sabes, igual no te hacías amigo, porque ya no tienes nada que ver con él. Te conociste cuando tenías 14, 7 años, 20, ahora tienes 45. Y ser amigo por amigo. Y eres amigo y te ves, ¿eh? Por cariño. Y matas por él. Pero realmente tú te dedicas a una cosa y a la otra, cada uno tiene su vida, el otro se ha hecho muy de un palo, tú muy del otro. Ya no tenéis nada que ver. Y en esos momentos que estás, Juan Carlos, en una comida, en una cena, y estás como un tonto al lado de tu amigo de toda la vida, que dices, bueno, íbamos juntos a la escuela, sí, pero ya era que hablo. Y estás así como los tontos, así dando, ¿a que sí? Entonces hay una cosa que al final yo, eso que a mí me sucede también, creo que se sostiene, porque al final lo que priman son los afectos. Y a ese amigo probablemente... El roce, el roce. Sigue ahí porque te has enfadado con él más de una vez. Sí, es verdad. Y le has perdonado cosas que a cualquier otro no le habrías perdonado. Pero digo yo que al margen de Jasmín y Laura, al margen de este bote que desencadena, pues eso, la que se lía, pasan muchas otras cosas. Muchísimas otras cosas. Eso es solo el detonante. En realidad la base es que somos cuatro personas muy diferentes, con formas de ver la vida y de gestionar las cosas muy diferentes. Y a pesar de ello nos queremos. Entonces hay muchas broncas, pero también hay muchas reconciliaciones. Porque al final cuando quieres a alguien lo aceptas tal y como es, ¿no? Oye, y os metéis tanto, tanto en el papel que luego cuando os veis las cuatro, que hay que recordar también que además de ellas está Mónica Vicky, Paquio Ocajo en esta obra, cuando me imagino que luego quedáis un ratito por ahí, ¿alguien gestiona el bote? ¿Te lo quedáis haciendo con el bote? Lo que pasa es que sí, bueno, a mí me suele pasar lo contrario, que yo quiero pagar el... Lo de todos. Lo de todos. No, no que quiera pagar lo de todos, sino que de repente... Es que luego también, eso también pasa mucho en las amistades, ¿verdad? Que está el amigo que siempre paga, ¿verdad? El espléndido. Y luego está el rata que nunca paga, ¿verdad? Que se hace el loco. Por eso lo del bote es lo mejor. Que luego en tu vida real, en realidad tú no quieres gestionarlo, pero sí pagarlo. Sí, bueno, porque yo es que ya tuve un conflicto, siempre contamos lo mismo, pero tuve un conflicto cuando Juan Carlos Mestre me llamó para la obra y me dijo, léete el guión a ver qué te parece, tu personaje es Marta. Vale, entonces yo empecé a leer y decía, Marta, Marta, pero yo no me veo en Marta, yo no puedo hacer esto, yo no tengo nada que ver con Marta, yo creo que estoy como muy alejada, digo, me he confundido, no sé de Marta, volví al mail, digo, porque yo pensaba que era Jasmín, seguro que soy Jasmín. Y cuando miré dije, no, Marta, Juan Carlos, tú, porque me dijo, es perfecto para ti, tú es que tú eres el personaje. Oye, Juan Carlos, seguro que yo soy Marta. Entonces yo no me sentía nada identificada con el personaje. Claro que tú eres muy espléndida, muy así, de como, nada que ver con el personaje que haces. Y por otras cositas que no sé si es que tampoco vamos a desvelar mucho. Que no queremos decir nada, pero es que es contrario a lo que realmente... Una curiosidad, ¿por qué polvorones? Pues mira, ya con la obra escrita, hay un pequeño juego de palabras, ¿no? Entre lo del polvo y los polvorones y luego ellas son como cuatro chicas y hay una cosa ahí, sí. Y luego el carácter de ellas así como tal. Y luego para mí hay una cosa también con los polvorones que es un poco... Es como esta cosa que es especial en un momento determinado. Es decir, llega la Navidad, los polvorones, eso es especial. El resto del año está en un cajón. Es verdad, y no te los comes, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede una cosa que es tan especial ser una cosa de la que realmente podrías pasar el resto del año? Entonces tiene también que ver con sus relaciones, ¿no? De la amistad y los amigos que son como, joder, te quiero más que nada, pero mira, no te aguanto, ¿sabes? Y esa cosa es curiosa. Y luego hay un momento de la función, ya digamos que aparte del bote, se lleva más cosas. Y entonces ella cuenta que todo se le desata en la vida. Más cosas y cosas que no pasan porque tienen que pasar. O sea, yo no quiero. O no, yo no quiero. Tú como que sigas que son los monstruos cuando pintan la pared. Sí, eso es. Y en medio de cosas así, ¿qué hacemos? Pues tengo que hacerlo, claro. No porque yo lo haya... Entonces hay un momento que se da cuenta de tus problemas cuando una Navidad se pone la verdad. Bueno, hay que ir al nuevo teatro acá, la verdad, a ver la obra. ¿Vais a estar hasta enero? O sea, que una... Yo es que además... ¿Hasta qué día concretamente enero? Lo necesito. Estamos hasta el 9 de enero y de ahí pasamos al Teatro Lara. Exactamente. Hasta marzo. Hay otro puente hasta marzo. Sí. Pero para Navidades, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos la familia? ¿Pero qué mejor plan que ir a ver el teatro y a ver polvorones? Tenemos ya gente que quiere vuestras entradas. Muy bien. A ver, números, director. Venga, Laura, Jasmín. Dos números del 1 al 33. Dos números del 1 al 33. El 28. 28, 1. El 17. 28 y 17, que se han ido. Soraya de Villaluenga. Toma ya, Soraya. Vaya obra te vas a ver. Vamos, Soraya. Y quien de Illezca, si Illezca. Ampara de Illezca. Pues para Villaluenga y Illezca se van a las entradas. Muchísimas gracias. De verdad. Amparo y... ¿Quién era el otro? Amparo y Soraya. Soraya. Al poncho. Es que no comen. Si no te lo digo yo. Si no te lo digo yo. Me voy con vosotros. ¿Qué tienes que comer? A ver, les doy una caja de polvorones al bolso. Amparo y Soraya que nos saluden después. Que nos digan que somos. Sí, que nos suban. La televisión. Muchísimas gracias. De verdad. A vosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo día. Pero será. En el Teatro Nueva Alcada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí en Estando Contigo.